Quiero agradecer a ustedes, periodistas y medios de comunicación, por hacer su trabajo, por estar aquí. Y diciendo eso, quiero solidarizarme con el gremio periodístico. Tengo noticias de persecución, de dificultades para hacer el trabajo. Y quiero ser solidario en este aspecto porque siempre he dicho que los periodistas permiten el ejercicio de la madre de todas las libertades, que es la libertad de expresión. Sin la libertad de expresión es imposible defender el resto de la libertad de los derechos. De tal forma que haga un llamado público al gobierno de la República para que observen con cuidado lo que está haciendo en materia de libertad de expresión. Ya las amenazas de reducción en redes sociales son bastante fuertes. Una materializada con la red social X o Twitter, como era en el pasado. Yo llamo a la reflexión, a la profunda reflexión de qué estamos haciendo en Venezuela. De qué está propiciando el gobierno. ¿Gana algo el gobierno con esta reflexión? Yo creo que pierde, pierde prestigio, pierde prestancia, pierde la posibilidad de ser transparente. Precisamente llamo a esta rueda de prensa y agradezco de nuevo la presencia de ustedes. Yo no pude dirigirme a los medios de comunicación hoy en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Desconozco las razones, pero no tuve acceso a los medios en ese sitio. Y debido a la importancia que reviste, el recurso que hoy está siendo ventilado en el Tribunal Supremo de Justicia y la comparecencia tanto del partido Centrado como de mi persona el día de hoy, nosotros queremos dejar claro lo que planteamos en esa comparecencia y cómo ocurrieron las cosas, en función de la claridad de información al país. Primero que todo, debo decir que fuimos el licenciado Frederick Villegas como secretario general del partido Centrado y mi persona, en dos audiencias separadas. El partido Centrado apostó que el tema de la salta iba a ser abordado por su candidato, que en este caso soy yo, y respondió a las preguntas que tenía que respetar. Cuando me tocó la responsabilidad de acudir a la sala, acudí, respetando la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia y buscando siempre con mi presencia fortalecer la verdad. Sin embargo, fui sorprendido por una audiencia que fue vacía, no se me hizo ninguna pregunta, ni se me permitió establecer ningún tipo de comunicación verbal. Consignó un documento, que lo tengo acá, gracias a Dios que lo llevé, si no, no hubiera podido hacer nada. Consignó un documento que voy a detallar, pero que efectivamente fue una audiencia muy extraña. A mí me sorprendió, honestamente, porque en un momento como este, debería la sala profundizar, si es que quiere hacer su trabajo, profundizar en los hechos, en las circunstancias. No se me pidieron actas, no se me pidió nada. Fue muy extraño todo, lo confieso. Y cuando salí me di cuenta que los medios habían sido como arrumados a un sitio con el cual no tenía acceso. Entonces, bueno, por eso la rueda de prensa. Nosotros consignamos este documento, asistido por abogados. En este documento nosotros planteamos varias cosas, importantes cosas, que tienen que ver con nuestra posición frente al recurso que está siendo ventilado en la sala electoral y frente al hecho del 28J. Lo primero que debo decir, y así lo dejamos claro en el documento, y así pedimos que quede el expediente, expediente al cual, aclaro, no hemos tenido acceso. Nuestros abogados y yo mismo no he tenido acceso al expediente. Se nos dijo que luego que terminaran todas estas actuaciones, nos iban a dar acceso al expediente. Pero yo no conozco el recurso que introdujo el señor presidente de la República. Tampoco conozco las actuaciones que hizo el Consejo Nacional Electoral. Son actuaciones opacas y secretas. De tal forma que lo que tenemos acá es un juicio o una situación en la sala electoral que es completamente opaca para todos nosotros. Lo primero que manifiesto es mi convencimiento de que los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral están incurriendo en un delito penal. Están incurriendo en un delito penal por violación o por pretendida violación a la forma política republicana que se ha pretendido dar la República. al violar la soberanía popular con tendida en el sufragio. Y explicamos en el documento por qué. Y explicamos por qué claramente. Porque si es verdad que hubo un ataque cibernético y eso complicó al Consejo Nacional Electoral al límite que 15 días después, casi 15 días después, el ataque cibernético impide que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados, pero sí puede llevarlos supuestamente a la sala electoral, frente a ese ataque cibernético, los rectores pudieron producir, oh sorpresa, un boletín electoral, pero no los resultados de la sala. Entonces, esa oscuridad alrededor del boletín hace que uno muestre que hay una conspiración del Consejo Nacional Electoral y sus rectores para atacar la forma republicana que se ha dado esta patria, que está basada en el sufragio. Y diciendo esto, hemos solicitado en el documento, se abra una investigación. Porque si a alguien hay que investigar, es al Consejo Nacional Electoral y sus rectores. ¿Por qué hasta la fecha no hay resultados? Ni siquiera algo. No hay resultados discriminados mesa por mesa. ¿Dónde están? ¿Por qué el secreto? Es que el hackeo cambió todo menos el boletín. Lo único válido es el boletín. Pero un boletín que se estructura en base a 30.026 actas de escrutinio, estas actas no existen. Los resultados no los publican. Nosotros acusamos en este documento a los rectores de un delito grave. Es una conspiración por destruir las bases de la República. Amparándose en un supuesto hackeo de un ataque cibernético. Que a propósito, ayer decía la señora vicepresidenta de la República que todavía estaba hackeado la página del CNE. Bueno, yo invito a la vicepresidenta y a todos los funcionarios de Estado que vayan a Guinness y propongan como récord Guinness el hackeo más largo de toda la historia de la humanidad. quince días hackeado una página. Eso no ocurre en ningún lugar. Eso no existe. Eso no es verdad. No es verdad. En este caso, nosotros hemos dicho y soportaremos en el documento que ante esta duda razonable que tiene el pueblo venezolano, no solo en los candidatos, porque yo rectamente no sé cuántos votos sacó Centrado y cuántos votos saqué yo. Hasta ahora nadie me ha informado eso, ni en qué mesa tuve votos y en qué otras mesas no. No. No tengo posibilidad de impugnar ningún resultado porque no conozco los resultados mesa por mesa. Ante esa duda, inmensa duda, grande como la luna llena, la duda que tenemos, yo digo y le exijo al tribunal que genere el conteo voto por voto, que le ordene al Consejo Nacional Electoral o que lo haga el tribunal, que ordene traer todas las cajitas, todas las urnas electorales, porque ahí sí está papelito por papelito. El voto de los venezolanos para comprobar qué es lo que ha ocurrido. Porque ahora imagínese usted, hay dos verdades. ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Quién la tiene que decir? ¿Quién tiene la verdad? El pueblo tiene la verdad. Y lo tiene en el voto depositado en cada una de esas urnas electorales. ¿Dónde están esas urnas electorales? Las tiene que tener el CNE. El resguardo. Porque es el resguardo de la voluntad popular. Y tiene que responder. Nosotros decimos presenten los resultados y hablan acá. A propósito, en eso coincidimos con el planteamiento hecho por el grupo vamos a llamarlo de los tres países. México, Colombia y Brasil. Que dicen lo mismo. Caramba, presenten los resultados y cuenten de nuevo de ser necesario. Hagan un recorteo. Yo debo decir que esto no es nuevo. Y principalmente el presidente Maduro se tiene que acordar. Porque en el año 2013 cuando el presidente Maduro ganó perdió Enrique Caprile por unos poquitos votos. Y Enrique Caprile solicitó al CNE era presidenta del CNE la hoy difunta que pase cáncer Tibisa y Lucera. Y le pidió la apertura de todas las cajas porque tenía dudas del resultado. ¿Y cuál fue la respuesta del CNE en aquel momento? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Vamos a abrir la caja para despejar la duda. Y se abrieron todas las cajas. ¿Y qué pasó? Se le dio el trufo al hoy presidente Maduro, Nicolás Maduro. Es decir, que esa fórmula ha funcionado. Esa es la fórmula que hoy el pueblo reclama para poder garantizar el despeje de la duda razonable que todos tenemos. Y despejar valga la redundancia. este estado de conmoción que tiene el país. Porque el país está con el espíritu revuelto. No sabe exactamente qué va a pasar. Hay un ambiente difícil de tragar. Hay un ambiente complicado que la única forma de despejar es con la verdad. Por eso formalizamos y aquí nos dejamos claro la solicitud para que se haga esa auditoría. Cuadernos, máquinas, cajitas, urnas electorales, todo, 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 todo. Ah, con testigos nacionales e internacionales, con todo el mundo, pendiente de eso, encima, por televisión, por streaming, transmitido para elevar la transparencia. al que más le conviene es al gobierno. Al que más le conviene es al gobierno. Y he dicho, y la próxima semana, a principio de semana voy a ir a la Fiscalía General de la República. Porque voy a solicitar efectivamente una investigación de la forma para determinar si hay delito penal en la forma como el CNE se ha comportado. Porque está destruyendo la institución del voto, destruyendo la soberanía popular basada en el voto. El CNE dejó de ser garante de la voluntad popular. Lo dejó de ser garante. Y es terrible. Lo planteamos en el documento. Planteamos esta solución que creemos que es la solución. Luego, vamos al recurso. Este recurso no existe. El procedimiento que está utilizando la sala electoral es nuestra opinión, humilde opinión, con respeto le hemos dicho a la sala que ese procedimiento no existe. porque esto es un recurso extraño, porque es un recurso contencioso electoral y contencioso significa que yo voy a enfrentarme con alguien. Voy a tratar de descalificar un hecho que alguien ha ejecutado, en este caso el CNE y es el presidente de la república el que lo hace. Ese recurso no existe. Y el procedimiento que están utilizando tampoco existe. Yo no sé en qué calidad fui invitado a la sala. Nunca se me ha explicado. Hoy tampoco lo pude aclarar, estoy en la misma, pero no me dejaron ni hablar de la sala. Tampoco sé en qué etapa está el proceso, porque las leyes son muy claras. Cada recurso de esto tiene un procedimiento establecido en la ley. Este procedimiento no tiene ni pie ni cabeza. Lo decimos en el documento, que exigimos que se restituya el procedimiento adecuado a un recurso de este tipo. Lo decimos y pedimos a la sala restituya la justicia en este caso. También decimos que el presidente no puede, como presidente de la república, quizás como candidato, pero como presidente de la república no puede ejercer este tipo de recursos y lo dejamos claro en el documento. Y también dejamos claro en el documento que desde nuestro punto de vista el Tribunal Supremo de Justicia nunca le debió aceptar ese documento al presidente. Es inadmisible por todos los vicios que tiene. Dejamos claro cada uno de los vicios que consideramos el recurso incoado o introducido por el señor presidente de la república tiene en este caso ratificamos ya al final del documento nuestra propuesta. Nuestra propuesta en base a nuestra experiencia política, en base a nuestra experiencia electoral, pero también en base a nuestro compromiso con nuestra patria. abran todas las cajas. Veamos el resultado que cada venezolano colocó en la urna electoral. Vamos a abrir esas cajas, las cajas las tiene el CNE, entre el plan de república y el CNE las tiene. Vamos a recoger las todas y vamos a hacer lo que hay que hacer porque no hay otra solución para Venezuela sino la verdad. duénale a quien le duela. Esa es la verdad. Considerame y lo decimos con respeto, con cuidado, pero con firmeza que la sala electoral no está actuando de acuerdo a nuestra constitución y nuestras leyes. No está actuando y su mejor puerta para cumplir con la constitución y las leyes es generar una solución definitiva. El CNE lo debería haber hecho ya, pero el CNE hizo caso obisio de todo. El CNE está hackeado pero no hackeado el sistema cibernético, está hackeado políticamente. El CNE no está actuando, el CNE no habla, el CNE no dice, cuando ya llevó, dice, los medios de comunicación, yo no estuve allí, llevó los resultados o las sacas, nadie los conoce. Yo exigo la publicación de esos resultados, pero ya no es suficiente con publicar los resultados. Esto ha avanzado demasiado. Vamos a contarlo vos, ¿quién se puede oponer a eso? ¿Quién se puede oponer en su sano juicio a apelar a la voluntad popular? Bueno, yo apelo a la voluntad popular, lo hice en la sala, no debido a vos, no pude, pero mejor lo he dejado por escrito. Compartiré este documento por mis redes sociales al terminar la rueda de prensa. El CRE está tan hackeado que suspendió todas las auditorías posteriores. No hay auditoría. El conjunto de auditorías, que son cinco, posteriores, la suspendió toda. Cerró, bajó la Santa María, el CRE. En vez de decir cerrado por inventario, es decir, cerreado por hackeo. Está hackeado todo el mundo, con los rectores y todo, mudos, inadmisible esta situación para el país. Si el CRE tiene la saca, y repito, como un, como un disco rayado, si el CRE tiene la saca, si el CRE tiene los resultados, si el CRE los llevó para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué no los publica? ¿por qué no los pone en su página web? ¿por qué no permite que la gente los vea y que compare con lo que vio ese día? ¿por qué? ¿cuál es el secreto? Aquí hay un secreto escondido. ¿Quién lo tiene escondido? El Consejo Nacional Electoral es el principal responsable de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por si fuera poco, entonces, a quienes tenemos actas, yo tengo algunas, se las empieza a perseguir. Por aquí tengo un cartel comunicado del señor Fiscal General de la República, donde dice que abrió una investigación por algunas actas publicadas, pero ya adelanta que son actas forjadas. Ajá. ¿Quién tiene, quién dice que son forjadas o no? El único que puede sacarnos de la duda es el Consejo Nacional Electoral, no es la Fiscalía, y no es persiguiendo a los testigos, y no es persiguiendo a los partidos, y no es persiguiendo a los candidatos que tienen actas como va a salir la verdad, como va a salir la verdad, no es, no es esta forma señor Fiscal, persiguiendo, no es esta forma, porque entonces, entonces usted, como Fiscal General que tiene que ser el guardián del Estado de Derecho, está utilizando su cargo para perseguir políticamente, y no es justo, no es justo en este momento, no es justo, nosotros exigimos imparcialidad en la Fiscalía para velar por los derechos de todos los ciudadanos, de todos los venezolanos, entonces, yo llamo la atención, porque entonces se pretende criminalizar, y dice el señor Fiscal, causando, dice el señor Fiscal, las actas que se publican, causando la difusión de esta falsa información, zozobra en la población, le pregunto, con mucho respeto, señor Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ¿usted no le parece que el principal perturbador es el Consejo Nacional Electoral al no publicar las actas? ¿Cómo usted impide que un pueblo que tiene las actas las tenga en la mano y las publique para decir, yo si estuve allí y este es mi acta? ¿Cómo? O sea, el principal perturbador, el que genera zozobra es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo la sala electoral no puede pedir las actas? Si hay una amenaza del fiscal diciendo que las actas son falsas. y entonces uno va, lleva las actas y el fiscal ahí en la sala y después dice el fiscal esas actas que usted trajo son falsas. Ajá, ¿y quién dice si son verdad, si son falsas o no? Debería ser el CBE. Entonces hay un problema, señor fiscal, y yo le digo que usted con su actuación, lo digo con respeto y el conocimiento de la ley, con su actuación no está ayudando al despegue de esta situación en la cual está nuestro país. ¿Cómo ejercer? Porque yo si busco la verdad y lo digo con honestidad, yo perdí la elección, yo no soy el candidato ganador, pero me interesa la verdad. ¿Por qué? Porque yo quiero un país con democracia, donde se respete el voto, donde se respete la voluntad del pueblo y yo veo que aquí no está ocurriendo esto y yo quiero defender la verdad que esté donde esté y no tengo acceso al expediente donde supuestamente están los resultados del CBE. Inamisible, inamisible, presidente, presidente Nicolás Maduro, si hay alguien a quien le conviene que haya, que prive la verdad, que aparezca la verdad es a usted, que haya resultado transparente es a usted, le conviene eso. Vuelvo a utilizar el ejemplo del 2013, en ese tiempo usted fue beneficiario de ese recurso, en el CBE, el recurso extremo, vamos a abrir todas las cajas porque no hay confianza en el resultado, vamos a hacerlo. Presidente, se lo planteo con humildad como venezolano, dé el paso y haga un acuerdo político con el resto de las fuerzas políticas de Venezuela para generar una solución y esa solución vamos a contarlo, vamos a contarlo como lo hicimos en el 2013 cuando usted ganó, vamos a contarlo y eso nos va a dar la satisfacción de la verdad para generar la verdad. La alternativa no es buena, señor presidente, la alternativa es generar un gobierno con dudas que el pueblo tenga la duda de la legitimidad o no de una decisión del Consejo Nacional Electoral y en qué se traduce eso, eso no solo afecta a los políticos o a la clase política o a usted o a mí, solo afecta al pueblo porque imagínese usted cómo está la comunidad internacional ahorita. A propósito, presidente, le habla a usted también, buena parte de sus amigos en Latinoamérica le han advertido a usted y al gobierno y al CRE publicen los resultados que es lo que funciona, incluso amigos personales suyos como la expresidenta Cristina Kirchner se lo ha advertido, yo creo que lo hizo de buena nota y yo se lo hago como ciudadano, con respeto, presidente, porque sé el papel histórico que usted tiene que jugar ahora y yo le digo, presidente, ya no más sanciones, mientras usted tiene sanciones y el gobierno tiene sanciones internacionales, entonces usted sanciona al pueblo a seguir en esto. La sanción la paga el pueblo, no la paga usted, usted está en el poder, las sanciones la paga el pueblo, aquí lo que puede venir es una bruna, un problema, fruto de la situación que se está presentando en Venezuela, los venezolanos somos los que vamos a pagar las consecuencias de lo que hoy se está desarrollando, a nosotros los venezolanos nos conviene que un gobierno legitimado, sin dudas, que todos respaldemos, construir la unidad nacional, empujar al país con amor, con ganas, para construir esta patria, que nuestros hijos vuelvan, eso es lo que nos conviene a nosotros, lo digo con absoluto sentimientos, presidente, porque creo que usted tiene en sus manos la posibilidad de generar esa paz para nuestro país, la tiene usted, la tiene el CNE, la tienen las instituciones del Estado, hay una duda razonable que aún permanece, aún permanece como atragantada en la garganta de los venezolanos, un susto permanente, realmente, ¿qué ha pasado, Dios mío? y ¿por qué nos salimos de esta pesadilla? Presidente, ¿cómo usted acepta una proclamación en estas circunstancias? Presidente, ¿cómo lo acepta que lo proclamen sin las actas de los centros de votación? Presidente, eso es un error para el país, y lo hablo buscando la paz, porque por ahí se me dice, algunas voces dicen, Enrique, está conspirando, está metido a una conspiración, y yo digo, la única conspiración que tengo es este documento, que he introducido a la sala electoral, en la cual estoy planteando la solución, y estoy exigiendo los resultados, eso no es una conspiración, eso es el Estado de Derecho, y lo estoy invocando por las vías institucionales correspondientes, no estoy conspirando, Presidente, cuando le pido que reflexione, y busquemos una solución política, creo que la solución está en manos de todos, y cierro esta intervención diciendo, que yo sí mantengo la esperanza en mi patria y en mi país, a pesar de los tiempos difíciles que nos toca transitar, creo que son momentos nuevos para nosotros, complicados, de los cuales cada uno tiene que cumplir su papel, tenemos que perseverar, y perseverar con amor por este país, tenemos que perseverar, y cada quien desarrollar, desarrollar sus inquietudes frente a lo que está ocurriendo, yo sigo esperanzado, creo que Venezuela merece una oportunidad de vivir mejor, y eso es lo que estoy intentando hacer con cada una de mis actuaciones, que voy abierto a su pregunta. Diosdado Cabello al terminar su audiencia esta mañana en el tribunal, decía que nunca en la historia de Venezuela se publicaban actas sin los resultados, claro, hubiera verse un planteamiento ante esto, ya tomando en cuenta que usted fue rector del proceso nacional electoral, eso por la parte también de Diosdado Cabello cuestionaba los resultados que ha publicado la plataforma de la democrática en internet, basados en el 80% de las actas que dice esta coalición que pudo recamar de las elecciones, usted, ¿cuál es su opinión de esta, lo ha revisado y por qué opina usted de esto, lo ha valorado de este resultado que ha presentado la plataforma militar democrática? No, Diosdado tiene razón de lo que dice, pero contradice a Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez hace unos días decía que nunca se había publicado nada, y no es, no es cierto, Diosdado tiene razón, se publica el resultado, mesa por mesa, eso es lo que debió hacer el CDE el día 1, la misma noche el 28 de julio, debió publicar los resultados mesa por mesa, de tal manera que si yo tengo mis actas, mis actas, y veo que hay un resultado que no cuadra con mis actas, yo puedo impugnar esa mesa, y la impugnación obliga al CDE a sacar el acta, pero, al publicar el resultado se activa un mecanismo en el cual lo que resuelve el mecanismo es el acta, pero, el CDE no ha publicado el resultado, no lo ha hecho, y es lo que estamos pidiendo, desde el primer día, es más, el propio señor presidente del Consejo Nacional Electoral, el bien amoroso, esa noche, cuando dio el boletín, dijo, y en un ratito le enviamos los resultados de los partidos y los ponemos en la página web, y nunca lo hizo, porque él está consciente, él está consciente de lo que lo obliga la ley de procesos electorales, que es a publicar, para que el pueblo pueda enterarse de lo que ocurrió, porque a ti te damos resultados globales, tú tienes derecho a ver cómo fue construido ese resultado, en las actas, pero ese resultado global, aceptarlo, sin tener el soporte de los resultados parciales, es imposible, de tal manera que teniendo Diosdado Cabello razón en lo que afirma, yo le respondo, ¿por qué no se han publicado esos resultados? ¿o es que acaso el hackeo, entre comillas, del CDE impide publicar esos resultados? Eso es imposible, Diosdado generó el sistema, yo soy ingeniero compogrado del sistema, y él sabe perfectamente de lo que estamos hablando, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible resolverlo en un tris, en un tris, el CDE no está hackeado, el CDE está cerrado, para darle respuesta a la prueba, con respecto a lo otro, la forma de despejar la duda acerca de las actas que puedan estar circulando, es publicar los resultados y abrir las urnas electorales, eso es lo que debe ocurrir, ahora, si publican los resultados, si hay un candidato afectado, puede impugnar, pero si no lo publican es imposible, de tal manera que ante la duda, ante la duda de las actas, lo que hay es que operar dentro del CDE para abrir todas las cajas y verificar el resultado, yo tengo algunas actas, he dicho, están en manos de mis testigos en todo el país, recogerlas no es fácil, y más que como he dicho y he denunciado con responsabilidad que están persiguiendo a los testigos, abajo, en la comunidad, entonces, esto es muy delicado, atenta contra la convivencia, entonces, bueno, nosotros tenemos facsibles de las actas, digitales, que compararemos en el momento en que el CDE de los resultados y ejerceremos, que esto es importante decir, ahorita hay una delegación de los que dicen, ¿cómo voy yo contra un resultado si no lo conozco? Esto es imposible, de tal manera que sí, la verdad tiene que surgir y la verdad surge es en la actuación transparente del Museo Nacional Electoral. ¿Y ya las han contrastado con las que se han publicado las plataformas comunitarias que dan sus testigos? Sí. ¿Y coinciden? Son idénticos. Son idénticos. Tú sabes cosa difícil falsificar esa en estos días alguien falsificó una, no voy a decir quién y la publicó, pero entonces tú veías los resultados y cuando creíamos el QR aparecíamos otros, porque no es fácil falsificar por la seguridad electrónica de la SACA. Es más, yo que fui rector del CNE, yo voy a decir que eso está hecho para que nadie lo falsifique. Eso está hecho para eso. Hay seguridad, el sistema es muy bueno. Es más, el sistema para hackearlo es complicado, es muy difícil. El propio director de seguridad electrónica del CNE, el señor Carlos Hernández, una semana antes la auditoría por despacho declaró, generosamente declaró y dijo que la Carte Vento y el CNE habían acordado un esquema para evitar las instrucciones cibernéticas y lo explicó. Digo, todo el sistema del CNE va a estar aislado, vamos a utilizar enlaces dedicados y va a estar al lado del resto del mundo para que nadie pueda introducirse en él. Pero eso no es nuevo, eso lo hacemos en todas las elecciones. Se hacen todas las elecciones para evitar esos problemas. El sistema del CNE jamás ha sido hackeado, jamás, de Marvatic para acá, nunca ha sido hackeado. Y en esta oportunidad me atrevo a decir por las consecuencias que pueda tener, no creo en la que, no creo en eso. Tiene que haber una prueba, tiene que haber una experticia. Usted sabe cuál hubiera sido la mejor experticia para eso. el día de lunes 29 había una auditoría, la auditoría de telecomunicación. ¿Qué se hace precisamente para ver cuál le fue, cuál fue la rutina de comunicaciones que tuvo cada uno de los servidores y cada uno de los enlaces de comunicación? esa auditoría era el momento estelar para que el CNE dijera ¿a qué está la prueba de raqueo? ¿Qué hizo el CNE? En vez de eso, suspendió la auditoría. Hoy es imposible de hacer porque ya todas esas huellas se borraron porque el sistema no las guarda, las borra. Entonces, es imposible. De tal manera que yo sí creo que aquí hay que andar con la verdad. Yo creo que la verdad está ahí en las urnas electorales. Ah, imagínese usted que yo diga no, pero es que el sistema fue hackeado y perdí todas las actas, pero sí tengo el resultado final. Sí, perdí todas las actas de todas las mesas, pero tengo el resultado final. En este vamos a confiar. En este resultado final vamos a confiar. Ajá, pero oye, y si te hackearon las actas, no te pudieron haber hackeado el boletín. O es que el hacker lo hizo nada más como para confundir si es que hubo un hacker. No, no, hay mucha inconsistencia en la historia oficial y si creo que debe ser aclarado y si la sala electoral quiere aclarar la situación, que se vaya a la base al tema de contar la boleta. Es la forma de salir, de salir de todo este atolleo. Y espero que la voz se desquiera. Lo estamos pidiendo, que a propósito no somos solo los venezolanos, el mundo lo está pidiendo, para una tranquilidad, para que Venezuela vuelva a ser un país normal. ¿Y la posibilidad de la que se da en el centro? Bueno, fíjese usted, yo no cierro ninguna posibilidad política, no cierro ninguna. Yo lo que digo es que este episodio tiene que ser aclarado, en función, porque imagínese usted que este episodio no se aclare y se convoca a la elección a las nuevas. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque si fue hackeado una vez, no puede ser hackeado dos veces. Si pasó esto antes, no puede pasar otra vez. Entonces hay una pérdida de confianza increíble. Por eso incluso, yo estoy afirmando que los cinco rectores principales del CNE están incurriendo en un delito porque con su actuación están presuntamente conspirando en función del sufragio que es la base de nuestra República. Entonces por eso estamos pidiendo esa investigación porque es fundamental para el futuro del país. Yo quería preguntarle sobre la sobre la ola de persecución de la que usted mismo ha hablado en esta rueda de prensa y es que hasta usted ha sido señalado en algunos por algunos voceros del oficialismo de violencia, de conspirar, de ir en contra de los resultados con los que usted está exponiendo y con lo que ha señalado en la oportunidad anterior que acudió al Tribunal de Supremo de Justicia en la primera convocatoria y justamente quería preguntarle por esto. Hemos visto detenciones masivas, hemos visto detenciones selectivas, hemos visto este episodio que ya acumula más de 2.000 detenciones según lo que han dicho en el cifrado oficial y quería justamente su opinión sobre esto, esta cantidad de detenciones y de adrenamiento que ha ocurrido luego de la elección. Bueno, yo creo que es lo peor de todo. Lo peor de todo es que para para callar la protesta, para callar voces se recurra a la persecución. Yo creo que el gobierno está siendo muy mal, muy mal, sobre todo hay muchachos muy jovencitos que hablan de más de 1.500 que son incluso muchachos en el borderline de su mayoría de edad, 18 años, que están presos en cárceles comunes, sin fórmula de juicio, sin derecho a la defensa ni a abogados, sin derecho al debido proceso. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Yo en una oportunidad hace poco en una entrevista le decía al señor fiscal general que él tenía que reflexionar. Porque en los tiempos de nuestra juventud no conozco la trayectoria del fiscal desde que era joven, igual que él conoce la mía, igual que conozco la trayectoria del señor presidente de la República desde que era joven. En aquellos tiempos, a pesar de los tiempos duros que eran, nunca pasó esto, como el cancelamiento pasivo de muchachos por contestar y mucho menos llevarlo a una cárcel común. y tenemos que reflexionar porque le estamos haciendo daño al país. Eso no contribuye a la paz. La paz no se decreta. Yo decreto la paz en Venezuela. No, la paz se construye parafraseando a Gandhi. Es el camino, no es un objetivo, es un camino que hay que transitar. Entonces, yo sí creo que es importante siempre hacernos entre todos un llamado a la paz y a la convivencia y permitir la protesta pacífica. O es que la constitución no lo consagra, igual que consagra el derecho a la huelga, el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la libertad a la depresión. O es que ahora no hay constitución. O es que ahora la constitución es un adorno para el gobierno. Yo la vez que me encontré con el señor presidente de la República del Tribunal Supremo de Justicia, las pocas palabras que pude cruzar con él, que aproveché la oportunidad, fue para pedirle que reivindicáramos junto a la constitución. Porque ese es el marco de acción. Yo percibo que esto que está pasando no está parado con la constitución. Al contrario, está peligrosamente fuera de la constitución y tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y desde acá digo, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que sea necesario en paz. Institucionalmente, acudiré a todas las instituciones buscando respuestas para preservar la paz, la armonía. La respuesta para los venezolanos está en que las instituciones funcionan. Si el CNE no funciona, ¿quién lo paga? Los venezolanos. Si el tribunal no funciona, ¿quién lo paga? Los venezolanos. Entonces nosotros tenemos que exigir hoy más que nunca que las instituciones funcionen. Ah, es duro, porque la ley es dura, pero es la ley. Si perdí el poder, tengo que entregar. Esa es la máxima. Esa es la máxima. Si lo pierdo, tengo que entregar. Ah, que no me gusta a quien se lo tengo que entregar, supongamos. Bueno, eso es otro problema. Bueno, algo hiciste mal en tu ejercicio de gobierno, si eso ha ocurrido. Bueno, yo llamo la reflexión, porque si no nos ponemos de acuerdo, el país se va a ir para la porra, para el cicote. y yo percibo que nosotros debemos construir una oportunidad distinta. Por eso le hablo en forma constructiva al señor presidente de la República, al PSV y al resto de los factores políticos para que encontremos un punto medio. Si hay que, como decía usted, repetir la elección, bueno, no sé cómo será eso, no tengo ni idea, pero veamos toda la opción. Cuando usted se refirió al presidente de la República, lo dijo que proponía un acuerdo político, ¿de qué va a edificar ese acuerdo, qué aspectos tocar en un acuerdo político con el PSV? La verdad es que no lo sé. Yo propongo la política, el concepto, pero va a depender de muchas cosas. A mí me gustaría hacer un acuerdo político cuya primera línea sea juramos, juramos por los huesos de nuestro viejo respetar la constitución. Esa sería la primera línea para mí. Porque sin constitución, sin regla, no podemos convivir. Imagínese usted vivir en un país sin reglas, o ir a jugar un juego de béisbol sin reglas. Cuando le da la gana al árbitro, te poncha con dos extraños. Bueno, porque no hay reglas. Igual pasa aquí, cuando le da la gana al gobierno, te poncha con dos extraños. No, eso no puede ser. La primera línea es respecto a la constitución. De allí podemos, podemos construir escenarios para la reconstrucción. yo sé que estas fotos que estamos viendo hoy, que esta escena, querida amiga, que estamos viendo hoy, no es un hecho de nada. Tiene una aislación de los últimos años, una aislación en el conflicto permanente, en el desconocimiento de los factores políticos. Una aislación, una secuencia de eventos infelices para nuestro país que han derivado en esta lamentable y perturbadora realidad del día de hoy. Esto no es, esto no surgió espontáneamente, no, esto tiene origen, causas, de las cuales tenemos que hablar también, porque ha sido fruto precisamente de esa imposibilidad de comprenderlo. ¿Cuántos diálogos? El del Vaticano en el 16, en el 17, Dominicano, en el 19 y 20, Barbado, Olo, México. ¿Para qué han servido? Para nada, fíjense cómo estamos, desconociéndonos uno con otro todo el tiempo. Ah, no vamos a reflexionar como políticos, yo pongo mis manos disponibles para esa, para esa lucha conjunta del pueblo venezolano, para resolver este conflicto que tenemos, que no es pequeño, nada más hay que verle la cara a la gente que uno se encuentra en la calle, que está preocupada inquieta, sin saber qué hacer, mucha gente que no se quería ir del país ahora dicen, yo como que si me voy, caramba, y nosotros no nos vamos a preocupar por eso, nos vamos a preocupar solamente por quien se sienta en la culana silla de Miraflores, y no nos vamos a preocupar por la gente, yo abogo por el pueblo en mi intervención del día de hoy, y abogo porque pensemos en ello antes de seguir en esta guerra franticida entre nosotros, en esta guerra política entre nosotros. Gracias a ustedes, muchachos. Ocuraduría si me atendí un poco. Nada, un segundo, por favor. tiempo a duro, ¿no? bungee,